Hola que tal panas, sean bienvenidos a un nuevo videito de Monster Legends y espero les guste Panas, voy a estar consiguiendo el nuevo ancestral Que ya salió el de agua, bueno de hecho ya tiene una semana creo que salió Pero mira yo apenas lo estoy haciendo, ¿por qué? Es que no tenía gemas y también se me había olvidado que Guau, que buenos los gráficos Hostia, que buenos ¡Que buenos! ¡Dios, que buenos los gráficos! Que tenía yo tickets aquí, sino que ahorita se entré al juego hace un rato y digo Ah, pero si ahí tengo tickets Pues vamos a gastarlos, pero antes voy a hacer unos cuantos intentos de avaricia a ver si puedo conseguir más Voy a probar el truco de esa tipa, a ver si sale bien Según yo era 1, 2, 3, 4 y luego 3, 2, 1 Sí, venga Probamos así y sin caso que no, pues ahorita vemos que hacemos No, 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 no me salieron No me salieron ¿Qué hago? Si en el 25 no hay tickets Valió Burger mi esfuerzo Bueno, que igual no voy a pagar si en caso que me saliera avaricia aquí Ahora sí que panas, aquí es arriesgarlo todo Y poder ganar algo en el piso 25 O perderlo todo Y pues no ganar nada Pues me trabé ahí ¿Qué dije? Es mi hermano el retrasado A ver, venga Tickets a la primera Me lleva la ch... Esa cueva estuvo saladísima Pues algo de razón sí tenía el Darien Una varitia Ok, continuamos entonces Aquí va el 4 ¡Uy, qué buena la primera! Oye, qué rico esta suerte Oye, qué rico, oye, oye Esta suerte es de dioses Muy bien, pues ya no tengo nada que hacer aquí Continuemos, venga Abaditya, si quieres salir en el piso 18, por favor Ahorita no me vengas a interrumpir Muy buena ¿Por qué estés aquí? Venga, no Qué buena Qué buena, qué buena Está rico Con fe y hay en la 20 Venga, si se puede Darien Yo sé que sí Con fe todo se puede Me lleva Social troll está muy de coña este día, ¿no? Bueno, no Más bien dicho Social troll ya está muy de coña En las cuevas del tesoro Últimamente, ya no me he encontrado Con tickets aquí en estos pisos Esto ya está Está de pensar ¡Descupe de aquí, monja! Solo nos ha salido Abaditya una vez Así que no, continuemos Y otra vez salió en el 3 A ver, venga Aquí va el 2 Y me dan los 400 Solo me distes 200 tickets En 25 pisos No te creo, tú No te creo, tú Pero bueno, la meta sería el piso 35 Así que le tengo que aplastar al 1 Y salió en el 1 Maravilloso No, pues no Nomás llegamos al piso 30 Piso 35, venga Yo confío en que voy a ver el arco iris A la vuelta de la esquina Venga Venga Muy bien No, yo ahorita le tengo que aplastar al 2 Venga, Abaditya No salgas en el 32, por favor Sale en el 33 En este no Mévete a otro lado, por favor Aquí no salgas Aquí No sé Venga Voy a poner Uy, ya está Se logró, panas Se logró Se logró Venga Y si sale Abaditya Ya no tengo miedo ¿Por qué? Porque pago Pagamos y no pasa nada Venga Y falta que no me salga Es que la Abaditya Yo creo que luego Huele el miedo A la asquerosa Pues dice que se subió aquí Y que Venga Puse lo que quería Al final de cuentas Llegar a este piso Así que bueno Ya no lo voy a echar para atrás Ya estoy aquí A ver, venga Venga Ya está Se logró, panas GG grande Este sí se merece un GG ¿Cómo que F? Por favor Alguien que permea a ese compita Alguien que lo permee Por payaso ¿Cómo que F? ¡Aguanté! Ya salte Pues ya, ya me voy a salir Ahorita ya sería una mamada Que seguir aquí intentando Y aquí le voy a dar el 3 de la suerte Me llevo 50 extra Mil tickets Y gasté en total ¿Cuántas gemas? 40 50 55 No, 60 Por lo de la Lo de iniciar de nuevo 60 gemas Y recuperé 16 Pues no está mal No está mal Dios, yo también soy tu hijo Ahí da ¡Manos arriba! Venga, se puede Se puede ¿Qué le pasa a ese estúpido? Venga, a la primera Social Troll Si ves mi directo Dámelo a la primera A chuparla Se viene el ancestral, pana Se viene ahora sí Se viene en su... En... No, 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 no No, no, no No, esto ya no es buena suerte No, pero ¿por qué? No, esto ya no es... A ver, venga Le voy a dar otra de 5 Venga Ahora sí Se puede Venga, sí, sí se puede Por favor Sí se puede Yo sé que sí Ahí viene No te lo creo No te creo Esta vez Y no creo que me den nada Ahora sí Venga Se puede Se puede Se puede Venga, social troll No seas así, carepicha Dame ¿Y qué es que me sale esta marmada? Y no te creo Hija de tu madre Ya nos cargó la chingada Diosito No te pido otra cosa Dame otra vez Dame otra vez el poder Para conseguir esta ancestral Venga La persinada Diosito Y a darte con todo Venga Confío Y tengo fe En que este Es el tiro Definitivo Venga Se puede Ahora sí Sí o sí Es mío este Sí Dime que A huevo Ahí está Ahí está Perraco Ahí es Anota eso Anota eso Por primera vez Pala Estuve miedo Estuve así Así de De No, yo creo que Rezarle a Diosito Sí sirve Consejo de vida Rezenle a Diosito Para que les dé el ancestral Vámonos Agradecido con el de arriba Creo que todos mis ancestrales Los he conseguido así Dándole el beso a la cruz No me jodan ¿Qué dice? ¿Existía este canal? ¿Cómo así? Alguien que permea a este compa Alguien que permea a este payaso Ah, no Es mi moderador ¿Verdad? No, no es cierto No pueden permear Aguanté Gástal de todo Para el rango 5 Dice La viruela del mono Llegó a México A la Momento ¿Eso me lo estás diciendo Por mí O qué hijo de tu madre?